Ahora están asustados. Están asustados porque saben que el PLD va a ganar arrolladoramente en febrero. Vamos a ganar la mayoría de las sindicaturas del país, de los directores, de los regidores y de los vocales. Y el cuento es, el nuevo cuento es, que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así, que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Si pueden ver, esas son las proyecciones que tenemos para febrero. Las que están amarillas, las que están en amarillo, son municipios que estamos peleando todavía. Lo que indica que el mapa puede terminar siendo casi morado. Hemos ganado por lo menos el 70% de los municipios cabeceras de provincias.